Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vida de Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre Recuerdo que mamá me dijo un día que la fama y el dinero es tonterías, ten cuidado de la gente que confías hoy porque mañana la envidia los guía y son ellos quien llaman a la policía, no, llorar es necesario todavía Mira yo, quizá no te dure para esos días, voy, le pido a Dios para que sea tu día Oyo, sube el avionicio, voy 2005 en el cantón, un mic de 70 pesos, el repartidor rapero en venta de negocios 2014 y ya lo graba inalcanzable récords, lo produce Maxo para que lo mezcle De la, la jefa ya no tiene que orar, rezando para saber si su hijo va a regresar, si lo fueron a cazar o ya se lo cargó la tira porque su hijo trae un pin, es artista, anda de gira, completamos México y nos vamos para USA No hay más reventones, balas, ni problemas con la ley, soy jefita, ni se crea lo que le cuentan por ahí Me dijeron en la pinta, ni te quiero ver aquí, a menos de que tú nos traigas pa' concierto de visita Trabaja para tu morrito, sigue ayudándose a la jefecita, siempre humilde que en la vida es lo único que necesitas De tu música ni hablemos, sé que irás mejor que ahorita, es mejor que viva el día, loco el tiempo nunca vuelve No te metas en broncas, los llamas y se resuelve, nunca permita que el sueño de usted lo trunque en otros porque es el sueño de muchos, recuerdo que mamá me dijo El día que, la fama y el dinero es tonterías, ten cuidado de la gente que confías hoy Porque mañana la envidia los guía y sol, ellos quien llaman a la policía, no Llorar es necesario todavía yo, quizá no te dure para esos días hoy Le pido a Dios para que sea tu día o yo, sube el audio y su amor ¿Cuántos amigos sinceros aquí están de los de antes? ¿Y cuántos se quedarían si yo no fuera cantante? Pienso, lo tomo en cuenta, voy sacando mis cuentas y sumo su falsedad Ellos quedaron en la resta, porque igual un día me arrestan para una investigación Por estas declaraciones que tiro en cada canción Pero si no lo digo yo, entonces ¿quién lo va a decir? Porque rapeo para vivir, no de escribir por escribir Ya sé que un día voy a morir y después que va a ser de secan Al menos quiero que mi gente y que mis hijos sepan Que yo nunca tuve miedo de decir lo que pensaba Y que eran ellos y la música lo que yo más amaba Si hay traición en la amistad, la feria no reconcilia Que te quedas sin amigos, pero nunca sin familia Y aún si nadie me auxilia me levanto como puedo Porque no existe nada peor que el día con miedo Recuerdo que mi mamá me dijo un día que La fama y el dinero es tonterías Ten cuidado de la gente que confías Hoy, porque mañana le envidia a los guía y son Ellos que llaman a la policía No, llorar es necesario toda el día Yo, quizá no te dure para esos días Hoy, le pido a Dios para que sea tu día Hoy, yo, su velo yo no soportaría Hoy, yo, su velo yo no soportaría ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video